Mejora de garita disponible, pulsa espacio para inspección A ver, ¿cuánto ganamos? 50, ya vamos, ya vamos mal chicos Porque lo que ocupamos, mínimo Unión Federal, Shinga, Great Rapid, Artosca, Parime, Gristings, Norienta, Kesha, Great 060, Natugloria Esas son algunas que las que recuerdo Mis respetos, yo no recuerdo ninguna Yo me acordaba de una, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba Pero creo que he empezado con la I Y que era que creo, no, ya lo olvidé Pero si hay algunas que me medio recuerdo Bueno, realmente no me acuerdo casi ninguna, no más una Pero chicos, ya vamos mal Porque lo que nosotros gastamos a diario Son 55 pesitos, es el gasto, como digo, diario Y yo solamente generé en este día 50 Me faltó atender una persona Emporia, Glorina Real De Emporia yo me sabía otra Skuneche, Tusneche, no me acuerdo el nombre Pero había una de Emporia Porque yo hubo un momento Y me pregunté ¿Y el nombre de este país? Quítales la comida Es que si les quito la comida se me pueden enfermar A ver, ¿o qué me recomiendas? Les quito la comida Que yo literalmente no sé qué hacer Me da miedo que por quitarle la comida Se me empiezan a enfermar A ver, voy a confiar en ti Voy a tener fe Porque si se hace como digo Importante racionar la comida Confiemos chicos, confiemos Pince del lastre Arrestado de un Grestling Crecimiento de escasez de empleo Le da hambre mientras no pasen dos días Sin comer o se enferman Ok, entonces hay que darles de comer en el segundo día Muchas gracias Todo lo que me pude haber ahorrado chicos al inicio Que lo único que tenemos aquí como digo Un pro chicos Un conocedor del juego Que yo literalmente Yo no sé mucho de este juego Y lo único que les puedo agradecer es Gloria Artosca Vamos a ver las normas Prefiero verlas así para no Para no, ¿cómo se llama? No, no No mortificarme tanto Vamos a ver permiso de trabajo Ok, estos son los sellos El único sello que no tiene nombre Es el cuadrado Cuadrado y círculo vienen con nombre Y el círculo puede venir con Color o sin color En pocas palabras Todos tienen color Solamente la diferencia son los cuadrados Y los círculos Que miren El círculo no tiene color Y en los cuadrados Hay dos diferencias Que uno tiene nombre Y el otro no tiene nombre Voy a tener que recordar esto chicos Mapa de la zona Voy a dejar esto así de momento Y aguchambiarle se ha dicho Hacerle como digo una aguchamba Paper please Permiso de trabajo Ok, esto está en orden Ya que no tiene nada Un año El documento es válido Esto también es válido Pasaporte es válido Todo es válido Trabajo un año Estefan Jensen Estefan Jensen Contabilidad Aunque es un poquito irrelevante O sea, esto es masculino Solamente hay que ver El lugar nos expidió Colegia Iruko Ok, está todo en orden Va a ser mi papu Y muy bien por traer Todo en orden Le agradezco mucho Me hace las cosas Más fácil En mi vida Ojalá y no sea sanción Chicos Ya tengo como digo traumas Tienes que fijarte Si ponen las letras raras O estén Al otro lado De los Al otro lado De los martillos Ok Entonces solamente Las letras Esto está en orden Quiero trabajar aquí Alimentación Seis meses Usted pasa directo No es preferencias Pero este tipo de señoritas Tienen todo en orden No es como digo Por esto Es que simplemente Como digo Tienen toda la preferencia En orden Ok Hay que arrestar A David Ludens Cuando tengamos la oportunidad Paper, please Trabajo Ok, esto está en orden Peter Jorgson A ver Como que veo esto Un poquito raro Ahora está en orden Pero lo veo un poquito Raro Ok, está en orden Pero sí lo veo Un poquito raro Vamos a ver Qué nos dijo Trabajo Tres meses Peter Johnson Peter Johnson República Todos los papeles Están en orden Sexo masculino Boston Trabajo Entonces solamente Lo que tengo que ver Cómo se llama El Cómo se llama Mapa de la zona Boston No es de República Ok, está todo en orden Pásale mi papu Usted como digo Es aprobado Para adentro Cuando veamos a David Luden Se nos va arrestado Como digo de una Chicos David Luden Se me va como digo de una Arrestado Se le vamos a encontrar Paper Please Mujer Me muevo a este país Inmigración Para siempre 12 11 Está todo en orden Esto está en orden El código es diferente Lo sentimos Pero Esto no puede ser posible Lo sentimos mucho Señorita Pero Faltificación De documentos No está bien Este código no lo permitimos Es imperdonable Vamos a ver Siguiente personita Documentos Ah no Está aquí En índice No Veamos que me cae bien Chicos No lo vamos a regresar Así Veamos que me caes bien Ay Esta persona No No Chicos Tiene demasiado Tiene demasiado El valor Ya me había olvidado De Jorge Es Jorge Hemos olvidado su nombre Pero ese sí es un loquillo Chicos Pero no un loquillo De que esté malo De la calle Sino un loquillo De que es como Agradable Pero sí Un poquito Crazy A ver ¿Qué dijo? De paso Y un par de semanas Tránsito Anderson Laura Código en orden Tránsito 14 días Esto es válido Esto no es válido Lo sentimos señorita Esto ya expiró Lo sentimos mucho Pero regreso Con un pasaporte Más reciente El Jorge Es un loquillo Chicos Es un loquillo Pero no en mal sentido Creo que tú eres este papu Te me vas detenido Lo sentimos mucho Pero te me vas detenido No te odiamos Y justo nos da otra ¿Cómo se llama? Otra de estos ¿Cómo se llama? Otra de estas ¿Cómo se llama? Invitaciones Lo sentimos mucho papu Pero nosotros tenemos Que hacer respetar Las leyes Mapa de la zona Motivo de viaje Turismo Unos cuantos meses Voy a suponer Que eso se traduce A tres meses Esto no es válido Bueno Realmente está caducado Lo sentimos mucho Pero no puede pasar Vamos a atender A la siguiente persona Esperemos conmigo El día de hoy Poder atender A más personas No quiero conmigo Irme a la bancarrota Papeles por favor Masculino Biotio viaje Un par de días Ok está todo en orden Fecha en orden Código en orden Flimex Jorge Está todo en orden Solamente hay que ver Lo de colexia Grestian Ox Ok está todo en orden No noto nada Conmigo raro Vamos a seguir Están siendo como digo Días pacíficos Me agradan Pero si me dan un poquito De miedo Motivo de viaje Turismo Duración Un mes Esto está válido El código es el mismo Andrés Creo que aquí está Una incongruencia Pasó algo Demasiado potente Chicos Yo pensé que iba a ser Un día tranquilo Un día bonito Tranquilo y bonito Las chelotas Si está como digo Si está como digo Fuerte A ver Creo que no quiero Que pueda aguantar Un poquito Lo que es la comida Van a dejar Lo que es la calefacción Y los medicamentos Ya mañana los alimentamos Antes como digo Que se nos descontrole También verá Como digo A ahorrar Y aparte El día de hoy Trabajamos menos Por lo que Como se llama Por lo del Atentado Pues ya ni modo Chicos Y tenemos Lo que son Dos medallitas Nada mal Ya el día de mañana Como digo Hay que darles De comer A todos Inspector aduana De Gresting Desmascarar al cabecilla No ataque aduana En Gresting Y bueno chicos Como digo Ahora de guchambiarle Por favor Que este sí Ya sea un día Tranquilo Bueno Ahora lo que tenemos Que hacer Es hacerles revisión A la gente de colecha Miren Aquí están Los de colecha Deben ser Escaneados Y pues Ya en el otro mundo Además de eso Déjenme ver Si no hay como digo No sé Más personas Que tengamos que encontrar Ok Ya más o menos Lo tengo Ahora sí chicos Como digo Otro día de hacerle Una guchamba Chicos Como digo Hay que ser Muy buenos Chambiadores Motivo de viaje Víctor Los amigos Lo sentimos mucho Por eso tiene que pasar Revisión No la odiamos Pero es parte De la normativa Lo sentimos mucho Que tengamos que escanearla A ver Déjenme ver Si te puse la opción Bueno Ok Si la Desactivé Para que no se vayan a ver Como le digo Cosas no muy Family Friends A ver Esto es válido Dos meses Creo que concluye Bueno Un par de meses Creo que sí ¿Cómo se llama? Si es ¿Cómo se llama? Sí Sí es válido En pocas palabras Para no mortificarme Si es como le digo Válido Christian Christian Pizznacle Solamente hay que ver Irok A ver Creo que Irok Si es de Colecha Pásale Para adentro Pórtese bien Que hemos tenido Días difíciles Vamos a seguir Vamos a ver Esta señorita Artoska Overshot Bono Creo que también es de Artoska Sexo Femenino Sigue siendo válido Rosenberg Line Ok Está todo en orden Pásale señorita No hay problema Gloria Artoska Se imaginan una multa Sería como un tremendo palazo Que me meterían Ok No es multa Es que chico Estoy traumado Pasa alguien No me van a multar Es que chico Ya es un trauma Ok Tránsito Yo de donde la estancia Un par de días Sí con Sí ¿Cómo se llama? Sí con cuerda Pero creo que está vencido Lo sentimos mucho Pero Vamos a tener que Vamos a tener que Denegarle el paso No es nada personal Pero pues Son cosas que pasan Cosas de la vida En vez de la vida Pues no es como queremos Papeles por favor Artoska Crusting Or A ver No me acuerdo si era O que si es Or Vamos a ver Kof Jeff Kok Una gran disculpa Es que en Estados Unidos Esa palabra Puede significar otra cosa No muy family friends Vamos a seguir Y vamos chicos A escanear Por favor No quiero ver nada raro Quiero que se cumplió otro día Tranquilito Ok Está todo en orden Pasa el mismo Papu Lamentamos a ver Lo de usted Discúlpenos Pero tengo que hacer Mi trabajo Gloria Artoska Overstone Motivo de viaje Par de días Ah no Quiero ver el país Me equivoqué 12 semanas Si son 3 meses Turismo Está en orden El código también está en orden Vamos a ver el nombre Hermina Carbogic También está en orden El sello también está en orden Solamente hay que ver Cómo se llama El lugar donde se expidió esto Overstone Meragros Ok está todo en orden No pues muy bien Señorita Usted pásale No hay problema Si nos trae todo en orden Hombre no Aquí bien felices Y alegres de la vida Siguiente persona Pero como le digo Está haciendo días tranquilos Vamos a ver este Papu Overstone Motivo de viaje Visitar a unos amigos Sería como turismo 30 días o un mes Esto es válido Esto no es válido Lo sentimos Papu Pero Esto está caducado La próxima vez Pues revise por favor El pasaporte Siguiente Pero como le digo Están siendo días tranquilos Sé que a lo mejor Todo se va a descarrilar Pero pues ya ni modo Lo sentimos Papu Usted va a tener que ir ¿Cómo se llama? Irse a revisión ¿Dónde está? Norma básica No es nada personal Pero es parte de la normativa Mientras vamos a ver Su declaración Trabajo Tres meses Vamos a ver También el permiso de trabajo Tres meses Esto es válido Esto también es válido De ontología Luego hay que ver Lo del nombre Por favor No tengas nada raro Pero lo primero que te digo Es salir con tus mamarafas Compa Vamos ¿Dónde está esto de la regla? Esto por acá Ni modo chicos Yo creía que fuera un buen día Pero pues no pueden Comportarse o ser gente de bien Lo sentimos Si me vas detenido Pero pues ¿Qué les cuesta chicos? ¿Qué te costaba Papu? Ser gente de bien Y nada de esas cosas Ya ni modo Tendamos a la siguiente Perdona Siguiente Vamos a ver Artoska Overshot Bonner Este si lo conozco Caucidad es correcto Hay que ver el nombre Knappi Knappi Alexander Por si acaso voy a utilizar Esta herramienta Si se parecen Esto es válido Sexo masculino La edad Pues nada del otro mundo Gloria Artoska Fecha de nacimiento Se nos fue la onda Turismo Dos meses Prestemos atención chicos Que se nos fue como le hubo la onda Creo que en el nacimiento 1982 12 1983 Janey Morgan Código está en orden Antegria Lo sentimos mucho Pero Valificar documentos Es ilegal Vamos a ver si con esto Nos alivianamos Que ya estamos obligados Comprar lo que es la comida Nosotros necesitamos Lo que son los medicamentos Chicos Para lo que es nuestro hijo My son Are you winning son? Voy de paso Par de días 12 12 12 El código es correcto Solamente el nombre Es la discrepancia Lo único Tome por usted señorita Ok Si tiene como se llama Lo que son Los nombres Marin Paul Paulowski Paulowska Ok Entonces de momento Está en orden Solamente nos falta ver Lo que es El lugar Que es Oriston Papa de la zona Oriston Ok Está todo en orden La feya También está en orden Mira 2038 Ok Pásele Mapa Mapa de la zona Última persona Que vamos a revisar El día de hoy Voy de paso Tránsito Dos días Este nos podemos Tomar las cosas Con calma Aunque realmente Ya vimos la discrepancia Esto está caducado Lo sentimos mucho Papu Pero pues Tendremos que darle Como le digo Para afuera Pero como le digo Otro día Tranquilo Bueno Ni tan tranquilo Por lo que nos encontramos En las revisiones Pero pues Al menos no hubo Como le digo Cosas nada tan raras Ahora chicos Es hora Como se llama De la comida No generamos Tanto Voy a dejarlo Así Al menos tenemos Como se llama Un paquete De dinero No es tanto Pero como le digo Es algo Solamente Por los ahorros Estamos como le digo Sobreviviendo Pero si no Tuviéramos los ahorros Ya hubiéramos valido Vamos a dejar esto así Ya lo como le digo Como nos dio el consejo El otro papu Lo dejamos dos días Sin comer También para que no Deje tiempo De juntar Para las medicinas Que si no Como le digo Va a estar difícil Vamos a seguir Creo que ya se Prohibieron Lo que son Como se llama Las inspecciones Los apelomáticos Tienen que tener Como se llama Lo que es El permiso La fecha Hay que verla 11 Bueno Es el 30 de noviembre De 1982 Vamos a ver La autorización Diplomática Pero hay que ver Algo Como se llama El sello De Artoska Creo que el sello De Artoska Tiene que ser Como un pajarito Suena un poco Albur Pero creo que es Un pajarito El sello De Artoska Motivo de su viaje Misión diplomática Argelia Artoska Michelle Fares Fares Michelle 1946 Iruko Iruko Ok Usted Pásale Papu Tato En orden Hay suerte Con su misión Mapa Si quiero ver Otra vez Como se llama El otro Papu No se si me lo encuentro Pero como digo Sería bonito verlo De nuevo Again 12 semanas Que está todo en orden El código También está en orden El nombre También está en orden Solamente lo que falta De ver Creo que a lo mejor Esto Lo sentimos mucho Pero por favor Veis al Scanner Créanme que no es nada Personal Emporia Tuskenido Este que le hiciste El que yo recuerdo Sé que esto Si está correcto Porque una vez Estuve buscando El nombre Y nunca aparecía Ya con eso Me di cuenta Lo sentimos mucho Pero se me había detenido Lo siento Valdificar papeles No está bien Pero como digo Esperemos Que este día Nos podamos Forrar de dinero Chicos Esperemos Siguiente persona Ojo Otra vez El Georgie Llegó como digo El pana Georgie Vamos a decirle Que no puede pasar Ya que no tiene ¿Cómo se llama? El permiso de entrada Ya vino el Georgie Comprueba otra vez Si venga No vuelva No Ja ja Me cae bien Pero tengo cosas Que hacer en Artosco Conseguir los papeles Buenos Y vuelvo El Georgie El Georgie Papeles por favor Turismo Reciente estancia Un par de semanas Turismo Ok La fecha es válida También aquí la fecha Es válida Solamente el nombre Es diferente O si es correcto Ok Si es correcto Me equivoqué El sello es correcto Sexo masculino Femenino Disculpenme Ahí me equivoqué Antergia Boston Lo sentimos Pero como le digo Para la fabricación de papeles No está bien Eso no es de guapísimos Vamos a seguir Mapa de la zona Y sigamos Pero como le digo Vaya día Tranquilito más o menos Papeles por favor Ojito chicos El señorito hacker Ojo Es sick Digamos esto por aquí abajo De momento Papeles por favor Permiso de trabajo Loris preste Loco de trabajo Presten Loris Unos cuantos meses Prestaxus Loris Prestaus Prestaus Loris Prestaus Ok Ok Este documento Está en orden Están mejor Que me le voy a irme Por orden Para no agobiarme Colechia Iruko Ok Esto está en orden Nacimiento También está en orden 1952 Pásale papu Por favor No me sancionen Siguiente persona Motivo de viaje Turismo Y ahí como se llama Una discrepancia Con su declaración Está de paso Hansen Jacqueline Jacqueline Hansen Tránsito 14 días 1982 Esto está en orden Está en orden Sexo femenino Colechia Bello Verdor Ok Esto también está en orden Ok Pásele señorita Pásele Vamos a tener La siguiente persona Bienvenido Bienvenido diamante Ya Vas preparando todo Para Ganar Ahora sí Ganar Lo dudo mucho Para menos Aventarme en la caja Sí creo chicos Que eso nunca va a faltar La victoria con Ligo Lo veo muy complicado Pero divertirse Si trae con Ligo Lo que es nice Ok papeles por favor En teoría Debería ser de Artoska Odo Christopher Artoska Gresting Ahí creo que hay un error Or Ah no Si está en orden Si es Gresting Or Sexo masculino Un tanto en orden Pásele papu Pásele papu Pásele Fea la dificultad Le van a subir Tanto Le van a subir Como se llama La dificultad Altura Y que onda Con lo de la altura Y como Yo reviso su altura Solamente tengo Lo de su peso Pero no lo de la altura A lo mejor se refiere A eso A peso Vamos a ver esto Creo que sí chicos A lo mejor se refiere A lo que era A kilogramos Y yo ni en cuenta Gresting Or Artoska Esto también está en orden Sexo masculino Dorex Corman Gresting Or Ya estoy traumado Sinceramente Chicos Con lo de las multas Gloria Artoska A ver No me han sancionado Así que esta vez Si estuvo bien Papeles por favor Necesitamos pasaporte ¿Qué pasó? Como le digo señorita Como está lo del pasaporte Mapa de la zona Mujer Glorina Antergia Ok Está también en orden ¿Cómo se llama? Lugar de expedición El código También está en orden Mali Madrid También está en orden Sexo femenino Fecha de nacimiento También está en orden Todo está ¿Cómo se llama? Todo es válido Los documentos No está como le digo Nada caducado Ok Puede como le digo Pasarle Vaya día Chicos Otra multa Pero esperamos Que ya no haya más multas Que si chicos Tengo trauma Con las multas Documentos Normas básicas Creo que nos dijo Que venía de turismo Ah no No es turismo Pues va a caer unos días Damos permiso de entrada Lo sentimos mucho Vamos a ver Como le digo Como no fue el día de hoy Ok Están todos bien Solamente que tienen Hambre Voy a quitar Lo que es la comida De momento Para ahorrar Y vamos a hacer la mejora Y ya el día de mañana Le damos de comer Porque Tienen como se llama Lo que son Dos Bueno Cajitos Hambre Antes de la expedición Se especula Acerca de un posible Diplomático Colecho Y espía Artosco ¿Cómo está esto? Ah ya Diplomático Colecho Y espía Artosco Hay de cuenta Creo que Se inflitó Un Artosco En colecha Como diplomático Ya más o menos Como le digo Lo entiendo Chicos Ahora si chicos Ya entramos Lo que es el 1 de diciembre De 1982 En pocas palabras Tenemos que simplemente Yo creo que Proteger Lo que es Como se llama Al espía No está nada mal Teniendo contrabando Ningún diplomático Sin autorización Permiso Trabajo Para Trabajadores Estranjeros Los artescanos Deben tener Un D Ahí Ok Ya más o menos Como se llama Billux Que son Todo lo que nos piden Así que no hay nada Al otro mundo Dejamos el mapa De la zona De la zona Y déjame mover Esto por abajo De momento O mejor lo pongo Por aquí En un lugar Donde no estorbe Yo ahora si chico Otro día Debo una Guchamba A guchambiar Le se ha dicho Bienvenido Hola papu Eres el espía Que no Soy el de los guardias Me llamo Calest Me dijeron que tendrías Un buen trabajo Y me mandaron aquí Aquí Me lo agradecen Así me lo agradecen Me pagan una miseria Nos pagan lo mismo A todos Si pero no Me han dado Una pequeña gratificación Cuando detienes a alguien Ok Me voy a pedir Que tengamos gente Cuanto más Gente detienes A más gente Debo procesar Aquí no es justo A que tú también Tendrías que llevarte algo Pues mira Arriesgamos Arreglemos eso ya mismo Por cada dos personas Que tenga hasta 3 5 créditos Ojo Si es un buen trato Empezamos que ocupamos Y no para la comida Y para la familia Tirando dinero A medida que me paguen Vamos a sacar provecho Hace todo esto Este papu Si tiene ventilada De tiburón Chicos Ese papu Literalmente Era el de los negocios Ese si estudió economía El si vio Los cursos De Shwek Se mueve al país Ok Esto no es válido Señorita Lo sentimos mucho Pero Esto no es válido Esto está conmigo Vencido Lo sentimos Vamos a por la siguiente persona Estamos volviendo De tener gente No es nada personal Pero chicos Ocupamos lo que es el money La familia no se mantiene sola Tránsito Dos días Ok Está todo en orden Ana Camisca También está en orden El código también está en orden Aquí también está en orden La fecha de nacimiento Ok Creo que también está en orden Solamente hay que ver El lugar Como se llama Donde se expidió Antergia Gloriana Ok Veo todo lo que es en orden No veo nada Raro Nada del otro mundo Por favor No me van a meter un cebollazo Gracias por el cebollazo Pero XD Guárdame estos papeles Un buen recado Me están siguiendo un impostor Se supone que son Del ministerio de información Pero es mentira Ok Estos son los falsos Izquierda Pues ni modo chicos Ya nos llevamos una sanción Que bonito Hombre Me la comí con patatas Y aparte no me había oportunidad Conmigo de tenerlo Artorska Vulgar Artorska Antergia Voy a suponer Que está en orden Esto Vamos a ver República Ok El código Perfecto chicos Vamos a poder arrestar A alguien Aquí una discrepancia Hay que tener otra persona Más chicos Si ganamos dinero Hombre Nos hubiéramos detenido A la otra persona Hubiéramos ganado algo de dinero Pero como se me fue la onda Pues no se pudo chicos Vamos a ver Si podemos detener a otra persona Como le digo Todo hacía por el poder del money Porque ya 5 pesos Tiene mucho paro Visita Unas pocas semanas No sé si pocas semanas Se puede traducir Lo que es un mes Bueno Esto dice que sí No pasa nada 12 11 Sigue siendo correcto 1984 Seis siendo también Correcto Sexo masculino Hayan Ya lo vemos Eso El código también Es correcto Clement Ishutu Emporia O que está todo En orden Pásele papu Porte Se bien Por favor Y por favor Que ya no se Comió Más Multas Que ya Comió Ya me comí Demasiadas Multas Ok No era Multa Que bien Chicos Ya tengo Traumas Para mí Cualquier cosa Es una Multa Que rico Que rico Un soborno Oh Como no Chicos Oh Me ve Digo El poder del pay to win Chicos Que les digo Ya con esto Pegamos lo que es Como se llama Los medicamentos Lo cual nos tira mucho paro Vamos a ver Inmigración a Ortosca Inmigración Para siempre Esto sigue siendo válido 1983 Sigue siendo válido Enkyo Ya lo vemos Eso Sexo femenino Emporia Johanna Johanna Sala Salaella También está en orden Hay que ver esto De Emporia Enkyo Ok Está todo en orden No pues Pasa señor Está todo en orden No hay problemas A usted como le gusta Nomás pásale Necesitamos tener otra persona Chicos Si queremos dinero Hay que ver Hay que estar Altento a los errores Artosca Paradisnal Vamos a ver Mapa de la zona Artosca Esto si está Artosca Drex Corman Todo en orden Sexo masculino 1907 1947 12-01 Ok Creo que está todo en orden Por favor chicos Que no me vayan a meter Otro mundo Me llamo Corman Drex Tienes algo que me pertenece Esto Leer rápido Artosca Cada gran país Por un líder Corrupto Gobierno Condicioso y paranoico Todas las guerras Ya lo comprado Y me van a liberar Artosca De sus cadenas Esik No pierda esto ¿Qué les digo ¿Qué les digo? Artosca 940 1130 La ficha de nacimiento Si con Si es como se llama Si está bien Déjenme revisar lo del peso Por si acaso También está bien Morbor Sereji Sergit Mismo nombre Nombre también Región Altan Creo que está todo en orden Vamos a dárselo Hay que darnos prisa Si tenemos una persona más chica Nos ganamos dinero Si no pues A menos hicimos lo que pudimos Artosca 948 1130 85 kilogramos 130 de altura Corrupto A lo mejor chicos A lo mejor se Oye a lo mejor se come Si no ¿Cómo se llama? Si no Si las güeyes no concuerdan Ya se come chicos Los que nos van a dar 5 Ahí está Oye se come chicos Lo vamos a detener Si chicos Oye se come Porque nos dijo el otro Por cada dos personas Que tengamos Nos va a dar 5 pesitos 5 moneditas Y como digo Nos viene perfecto Un poquito como digo Lo que es el money El dinerito No aparte Que más esto Es pesazo Es mucho ojo